hola muy buenas estamos en minecraft y hoy vamos a empezar la serie hardcore por fin oh dios uy esto era de unas pruebas y tiene una de problemas con el tema este madre mía tú quería hacerlo de la versión 1.8 punto 1.8 de minecraft y no he podido de ninguna manera el optifine hace como el loco y me da un montón de lag jugando así grabando sin grabar no sin grabar va perfectamente pero grabando no sé por qué da lag a tope y no hay manera y bueno al final al cabo de muchas pruebas y desesperaciones al final haré la serie con la versión 1.7.10 de minecraft y bueno no tendremos las novedades de la 1.8 pero es lo que hay y bueno básicamente vamos a darle a hardcore single player hardcore y aquí pondremos pues serie hardcore y ya está no hay más vamos a empezar esto ya hay madre mía al menos habrá las las nuevas las nuevas piedras esas para construir y tal que molan bastante y a ver si podemos hacer alguna cosa guapa chula ole ves tengo el optifine me irá como en la serie de mods creo como en cuanto a calidad porque esto no tira más pero mira tú hostia un enderman ya ahí al fondo bueno pues vamos a vamos a empezar a hacer cosas porque vamos a hacer cosas eficientes porque en verdad gastas un montón de comida rápidamente en el hardcore y no puede estar mucho coño tío no puede estar mucho parado a ver si encontramos mira ahí hay árboles vamos a cogerlos la madera y haremos ya lo típico empezar a minecraft como siempre y esto oh carbón aquí hay carbón perfecto perfecto tú a ver vamos aquí un poquitín pues eso el lag era asqueroso hice un vídeo de bueno que se llamaba se llama lagcraft de ese juego de no me jodas lag también aquí no puede ser antes he hecho pruebas y no había joder bueno en fin una de mucho mucho lag una cosa asquerosa no podéis ni jugar de ninguna manera y ahora se ve que tampoco joder que rabia me da esto tío vamos a ver si no sé haremos un unos minutos uy me falta un poco de madera vamos a hacer el pico primero siempre se hace el pico yo siempre hago el pico de madera y luego esto nos lo quitamos aquí joder no tío hostia puta tío que no puedo hacer una serie o qué tío mira esto ahora ahora va bien en fin vamos a ir ahí donde había ese carbón y picaremos un poco de madera nos haremos un pico bueno todo el set de de pie estaba aquí de piedra y cogeremos el carbón este de aquí a ver si nos deja el juego vale primero picamos hostia tío claro es verdad que ahora con los bichos con los bichos esto bueno no hay nada aquí no hay nada es como una como un túnel bajo tierra vamos a hacer un pico ya de y en fin por eso solo tengo tengo instalado el force también porque se requiere para para que vaya mejor el optify no sé cómo en fin ponía que tenías que ponerte el force también o sea que me lo puse y ya está no ha pasado nada aunque el problema es eso el lag es horroroso una cosa madre mía ya habéis visto aquí que dando cuatro pasos ya me daba también el lag vamos a hacer un horno la espada y la hacha y vamos a matar ahora rápidamente bichos si pueden ser ovejas mejor y cogemos esto también hay hierro aquí o sea que puta madre es que no lo entiendo ¿eh? porque sin mods o sea con mods me va mejor en tema de lag que que con mods yo no sé hostia un creeper yo no sé que influye a todo esto pero es súper caótico todo madre mía incluso probando esto bueno de optifine con versiones 1.8 de minecraft y tal me salían unos unos errores no sé que era una cosa muy muy extraña pero muy no sé como como súper paranoico como que salía como hostia medones es verdad ahora hay medones aquí oh perfecto comida era como no sé muy el mundo era como virtual vale pues eso he dicho mundo virtual creo y es y es un videojuego ¿sabes? pero no pasa nada no pasa nada vale a ver vamos a hacer a coger comida hostia estoy súper hambriento a ver ¿dónde hay ¿dónde hay pollos? tenemos que ir a algún sitio donde haya ovejas rápido ¿eh? porque cuando se haga de noche esto va a ser un fiestín yo seré el la tarta de la fiesta tú joder bueno pues eso en fin muchos errores mucho lío y ya está ya no puedo correr a ver vamos a poner esto aquí que nos cocinemos un poco mientras matamos oh mira tengo esto de comida es verdad vamos a poner aquí uno y llegando de aquí hola pollo voy a matarte ahora mientras me termine esta sandía súper fresca no hay estaciones tío en minecraft me daría que hubiera también un poco de un poco de estaciones no lo sé estaría guay no sé que tuvieses como una barra de temperatura o algo así que hubiera ese otro factor a tener en cuenta en vez de eso la comida y pues que no sé dependiendo de donde estés y tal vaya ay pues si hay comida vamos a picar aquí un poco más ya que tenemos una hacha ahora oh he conseguido el logro otra vez perfecto y vamos a coger aquí un poco también para tener bastante y ahora mi plan es ir a a ver si encontramos alguna oveja es súper importante las ovejas para hacernos rápido una cama y ya está uy va me parece que ahora no no da luck que antes era horroroso de hecho aquí hay muchísima o sea que tampoco si necesito más podemos ir por aquí tenemos que conseguir para encontrar rápido un sitio para hacer nuestra casa también vamos a cortar todo esto y ya está y hacernos algo de armadura por si tenemos que ir a picar porque no podemos ir así a a a las frescas ven aquí miralo el pollo ves que hacen cosas raras los pollos tío se mueven de lado y bailan a lo Michael Jackson y esto no es normal miralo maldito pollo puto pollo putón los dioses ya os lo dije había algo aquí oh perfecto vale vale pues vámonos a coger a matar ovejas como viles ramaderos ramaderos no sé en fin juego sabana no sabana no selva amazonas por todos lados vamos por aquí a ver que encontramos el problema es que en estos sitios se se encalla más el minecraft aún más sabes o sea que imagínate imagínate si no tengo el optifine lo que pasaría esto explota o algo porque madre mía como va de mal con optifine con optifine lo bueno es que si no grabo me va me va perfecto me va a 60 fotogramas me va perfecto pero grabando no sé por qué esto cae que flipas y va muy muy mal con algunas con con el la 1.8 y con optifine a pesar de tener un montón de lag me iba muy bien grabando me iba perfectamente también pero pues mira no sé por qué hay mucho lag es como si el lag o sea el hecho de ir bien y el lag se compensan y si hay mucho de una cosa hay poca de la otra y lo mismo o veo que sé porque madre mía tú madre mía hay ovejas por aquí aquí no hay ovejas tío aquí hay vacas creo en las selvas estas no sé ni yo vamos a ir rectos también estaría bien no no da igual iba a decir apuntar el punto de respawn pero total no sirve de nada bueno si creo que si se te cae el huevo en el portal del dn vas directa joder vas directamente o sea el portal joder rompete ya vale oh tío que asco un cerdo a ver quiero salir de aquí que horror malditas selvas y a ver cuánto duramos por cierto que yo hice están todos aquí encerrados esto es una trampa una trampa mortal para los cerdos vamos a liberarle de su sufrimiento donde está a ver liberado libertado mira el otro como sale la hay dos aquí se le sale la cabeza joder que mal como no es rápido por eso el otro día el otro día hice como una serie así hardcore para probar y morí al cabo de dos horas que son serían como cuatro episodios dos horas dure dos horas a ver cuánto duro a ver cuánto duro en esta en esta serie si no pondré miniserie hardcore y ya está sin matar objetivo sobrevivir tres horas sin matar al dragón ya sabéis el objetivo es matar al dragón lo dije ya en la serie esa de mods y ya está se va a hacer de noche y nos vamos a pasar canutas lag oh hostia el carbón volador oh tío es que está es muy está muy de mal coger en la 1.7 había esos biomas gigantes que te encuentras te encuentras los biomas dependiendo del sitio o sea si estás en un bioma desértico al lado es imposible que haya un bioma de nevado por ejemplo bueno un bioma de montañas nevadas o algo así por ejemplo esto no sé si aún ya ya está en la 1.7 o no esto no lo sé pero en fin la cuestión es que esto no se acaba oh tío odio las las odio las salvas estas una cueva aquí a ver podría subir por aquí no vamos a subir por ahí guay este sitio está guapo mira por aquí a ver si hacemos y ahora deberíamos picar esto bueno mira aún se aún se mantiene un poco hay lag pero es como que te deja hay lag de pocos segundos oh tío vamos a un sitio elevado para ver un poco panorámica porque si no esto será un sin fin de ir rodeando todo esto esto sí que se va bueno vamos oh tío esto me me que rabia vamos quiero me dejar saltar aquí ah coño vale vale joder va que salimos uff pero no caer aquí vale vamos vamos no se hace de noche ya dios hay fuego aquí oh desértico pues no no este cambio de contraste creo que no es posible o sea que no hay vamos tío cárgate mundo hay lag aún pues no no hay nada porque no se carga el mundo hostia la comida tío la comida no pienso nunca cerdos ahí encerrados en el caos de fuego tío que es esta mierda de mapa que me ha tocado no hay nada tío hostia tú que esto aquí esto es peligroso o sea aquí tengo que ir con que cascada madre mía a ver como hacemos esto sin morir ni hacer nada así muy recoger oh que bien ahora no hay va recoger un poco de esto y haremos un poco de puente por aquí a ver si se mantiene esta bloque hostia ya es de noche es que me cago en la madre tío hostia puta no 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 me jodas una puta mierda que dices hostia puta joder hostia puta jajajajaja ay la madre que me parió ay tío pero que malo esto ha sido por el el lag y estas mierdas que se me ha como Encasquillado todo Y he ido a parir ¡Hostia! ¡Qué rápido se muere! Uno de ahí ¡Joder! ¡Qué durado ya! ¿13 minutos? No sé Pondré miniserie hardcore Episodio 1 ¡Ay! Y aún no sé por qué ahora sale más lava Bueno, tú pues en fin Se acababa No, pues ahora Es todos juegos Haré así un vídeo cortito, ¿no? Miniserie hardcore Sí, 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 lo voy a subir Y bueno, pues ahora volveré a hacer la serie A ver si no morimos tan rápidamente ¡Madre mía, tú! Si muero mucho en otros vídeos Haré todo un vídeo entero De diferentes muertes No sé, ya lo veré Esto se sube ya O sea, sencillito Venga, pues Lo dejamos aquí Se acababa de ser hardcore Venga Nos vemos Hasta la próxima Hostia Bueno, vamos a ver esto, ¿no? ¿Estás seguro que quieres que quede? ¿Puedes respawnear? Game over, man It's game over Y ya está Pues ahora sí Lo dejamos aquí Y nos vemos Venga Hasta la próxima